Quisiera hacer unas preguntas para continuar esta mañana y que las preguntas sean reflexivas De autoanálisis para que podamos llevarnos unas acciones antes de salir por esta puerta ¿En quién te estás convirtiendo a partir de los hábitos positivos que has desarrollado hasta el día de hoy? ¿En quién te estás convirtiendo a partir de los hábitos que tienes? Positivos ¿Pero también en quién te estás convirtiendo a partir de los hábitos negativos que tienes hasta el día de hoy? Al fin del día somos lo que repetimos y obtenemos lo que hacemos Otra pregunta que repetí hace ocho días fue ¿Estás mejorando o estás empeorando? ¿Tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito o hacia el camino del hundimiento? ¿En qué te estás convirtiendo en la pregunta esta mañana? ¿Estás yendo hacia el camino de la realización y del logro o hacia el camino del fracaso? Al final del día todos los hábitos cuentan, poco o mucho cada acción que hacemos nosotros es como un ahorro Es como llevar cada día al banco de nuestros comportamientos unas modelaciones preconfiguradas que estamos haciendo diarios Y al final del día entonces somos una orden diseñada por hábitos de cada día, cada día Por eso Gálatas dice que las obras de la carne son fornicación, hechicería, adulterios, pleitos, iras, contiendas Esta lista que San Pablo le habla a la iglesia de Gálatas Que esta lista de actitudes la Biblia lo llama obras de la carne Pero así vivíamos nosotros de acuerdo a la vieja vida, la vieja naturaleza La manera de vivir antes de Cristo, los hábitos que desarrollamos Que la Biblia lo llama obras de la carne Que de manera repetida comienzan a atar y a modelar el destino de nuestra vida Así que por eso necesitamos la intervención de Cristo, la nueva vida en Cristo, el nuevo modelo en Cristo El nuevo patrón en Cristo para tener transformación de la mente El desarrollo postulado que hace la escritura es transformación mental a través del conocimiento de las escrituras No el conocimiento de información sino el conocimiento transformativo El conocimiento transformativo es el que se lleva en el campo de la aplicación Y que no se deja solamente en eso, conocimiento Así que venimos a Cristo y Cristo hace una obra transformativa en nosotros Cumple Juan 3, el nuevo nacimiento, obra que el ser humano no puede hacer Pero cuando nacemos en Cristo necesitamos sostener una vida de hábitos Que nos lleve a la transformación en Cristo Los cristianos, los evangélicos muchas veces incurrimos en un error Y es que nosotros evadimos responsabilidad Y siempre la ecuación a la que acudimos es que el diablo, el diablo, el diablo Y tratamos de sacar la responsabilidad interna y depositarla en un externo Porque eso hace que nuestra conciencia se sienta alivianada Pero la verdad es que tenemos que asumir compromisos para que haya transformación Y tenemos que forzarnos al inicio a hacer cosas que al cuerpo no le gustan Pero que terminan siendo un bucle positivo para la transformación del hombre Me estoy haciendo entender hasta el momento Entonces venimos a Cristo, Cristo hace una obra de transformación Pero yo debo sostener una vida de búsqueda y de crecimiento en el espíritu ¿Están mejorando o estás empeorando? Esa es la pregunta esta mañana ¿En quién nos estamos convirtiendo? Hay un documental que en estos momentos es tendencia Que se volvió viral en las redes sociales Y es el timador o el estafador de Tinder Es el caso de Simón Libar A través de la famosa aplicación de Tinder Este muchacho actuaba como un enamorado Se hacía pasar por un magnate de los diamantes En la primera cita se llamaba a las enamoradas Y las invitaba a un avión privado Compartía sus lujos con ellas Y luego mantenía una intensa relación amorosa Cada día con mensajes, videollamadas Y hasta la propuesta de irse a vivir con las muchachas Así que las mujeres estaban totalmente enamoradas De una imagen que parecía en el Instagram Con un hombre bien vestido Con un buen porte, un buen peinado Unos buenos zapatos, camisas de versat Tenía los mejores zapatos, las mejores camisas Ropa costosísima, comida costosa Noches en hotel de cinco mil dólares Así que se cree o se estima Que la estafa de este hombre con las mujeres Sobrepasa los diez millones de dólares Por supuesto él decía que él era el hijo de un magnate Que trabajaba con diamantes Pero la realidad no era así Este no era heredero Sino que su nombre real era Simón Yahud Se hacía pasar por el hijo de un empresario Muy exitoso Así que ostentaba una cuenta de Instagram Con más de cien mil seguidores Un lujoso estilo de vida Viajes en jet privados En yates, ropa de diseñadores Super top pero todo lo de este joven era falso Simón Yahud es el resultado de una persona Que se permite malos hábitos en su vida Él se acostumbró a mentir, a timar, a engañar A jugar con las personas Y no creo que esto fue ahora En su etapa final de vida Y no digo final de vida porque está a punto de morir Digo en sus últimos años de vida Se comenzó a manifestar lo que desde quizá Desde la adolescencia comenzó a sembrar No sé qué hábitos aprendió en casa Qué vio de modelación de su padre Si el padre fue presente, fue ausente No sé cuál fue la educación que tuvo de su mamá Pero se enseñó a mentir Así que comenzó a timar muchas mujeres Les hacía ver que era un hombre adinerado Y que en algún momento necesitaba un pequeño pago De 10 mil dólares Y le decía a la muchacha que tenía enamorada Solo por esta vez Pásame 10 mil dólares porque estoy amenazado de muerte Y me congelaron las cuentas Y esta semana te hago el pago Claro si usted conoce a alguien que anda de avión en avión Si usted conoce a alguien que solo una noche Paga un hotel 5 mil dólares En nuestra conversión de monedas Serían 20 millones de pesos una noche Sin contar la comida Usted diría que son 20 mil dólares Que son 20 mil dólares Que son 20 mil dólares 80 millones de pesos Así que le voy a pasar los 80 millones de pesos Esto es como quitarle un pelo a un gato Pero la realidad es que este gato no tenía ni pelos No tenía nada Timó y engañó Y nosotros nos acostumbramos muchas veces A tener una vida de mentira Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra Eso segará Volvemos al punto Terminamos siendo lo que sembramos Terminamos siendo lo que hemos hecho desde la niñez Este hombre se enseñó a mentir No le importaba el dolor ajeno No le importaba estafar Lo mismo pasó con un hombre llamado Johnny Erleal Que conmovió las noticias Y los periódicos en todo el mundo Hablando acerca de un caso de un hombre frío Que se permitió la envidia Y que lo arrastró tanto su ambición Que le quitó la vida a su hermano Y a su propia mamá Así que aunque el 21 y 22 de noviembre del 2021 Joyner Leal sostenía Que él no había hecho nada a su familia Que él era víctima Y que estaba padeciendo los sufrimientos Que su hogar estaba atravesando Fue desenmascarado en una intensiva Y exhaustiva investigación Que le llevó a confesar el demencial crimen Que Johnny Erleal hizo Porque se permitió unos hábitos de niño Que nunca creyó Que lo llevaría a unas prácticas tan horribles Que los hábitos nos llevan al fracaso O nos llevan al éxito Un niño de 14 años en Oriente Medio La noticia se volvió también tendencia Es viral en estos momentos Un niño de 14 años Que la pasaba jugando un videojuego de tendencia Zain Alin Este jovencito se volvió adicto a este juego Y en una partida que tuvo Él pierde y en esa pérdida Le genera una frustración Sale a tomar una pistola que había en la casa La accionó contra su mamá Y la accionó contra su hermana Fátima De 14 años Y él estaba creyendo que en la vida real Su madre y sus hermanos resucitarían Como en el videojuego Así que el niño Zain Alin Se hizo el dormido Se llamó a la policía Que él estaba dormido Y que alguien había entrado a la casa Y había asesinado a su familia Un niño de 14 años Estaba tratando de sustentar una mentira Ante las autoridades civiles Sin percatarse la presión emocional Que puede sentir un niño de 14 años Para de manera descarada Sostener el rostro La mirada La gesticulación No mostrara que estaba abrumado Sino decir Han matado mi familia Así que este niño fue sorprendido Porque después de un estudio Se encontró manchas de sangre En su cuerpo Que lo estaban delatando Este niño de 14 años Estaba modelando Una vida de hábitos Quien sabe desde cuándo atrás Y hoy estaba siendo el resultado De esos hábitos Yo no voy en contra de la Xbox Ni voy en contra de los videojuegos Pero sí creo que Esto tiene que ser un área También de control Porque hay personas Que tienen 30 años Y se amanecen a las 4 de la mañana Jugando 40 años Y el problema es quitarles el Xbox Al final del día Tú terminas siendo En lo que estás practicando Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo tu juventud Estás perdiendo tu capacidad Pensante Estás perdiendo Lo que Dios te ha entregado Las fuerzas Para poder salir adelante Eres el resultado Soy el resultado De las pequeñas decisiones Que yo he tomado Hasta el día de hoy Puede ir al espejo Mirarse y decir Pedro Tú eres el resultado De lo que has hecho Hasta el día de hoy Todas nuestras decisiones suman Todas importan Por más pequeñas que sean Todas tienen un resultado Positivo O negativo ¿Crees Que estás a punto Y estás a tiempo De parar todavía En los malos hábitos Que tienes? La pregunta ¿Tú crees Que estás a tiempo De parar? Te hago otra pregunta ¿Crees Que puedes Revertir El final De tu vida De manera positiva? ¿Crees Que puedes Hacer un clic En el final De tu historia Con la ayuda Del Espíritu Santo? Si tu respuesta Es sí Yo quiero felicitarte Porque estás camino Al mejoramiento Si tu respuesta No Quiero animarte Y decirte Que sí es posible Porque la Biblia dice Que para Dios No hay nada Imposible Recuerda Que la primera parte Que estuvimos hablando De esta serie Aprendimos que las personas Que tienen grandes resultados Son las personas Que hacen Constantemente Lo que otras Hacen ocasionalmente Lo repito Personas que tienen Resultados Que uno quisiera tener Son personas Que hacen Constantemente Acciones Que uno Ocasionalmente Hace Entonces no hay Un compromiso Con las declaraciones Que hacemos Y las verdaderas Declaraciones Tienen que estar Comprometidas Con las acciones Así que usted Ve a alguien Y dice Ay que resultado Tan espectacular Que tiene ella Yo la admiro Otro dice La envidio Pero esa persona Tiene resultados Porque hace Constantemente Unas acciones Mientras que yo Las hago Ocasionalmente Tengamos en cuenta Que en el campo Laboral Yo puedo Tener resultados De éxito Pero no necesariamente Quiere decir Que yo sea Exitoso Delante de Dios Estoy haciendo Entender Porque quizá Éxito para mí Hoy No fue terminar Con un millón De dólares En mi banco El final del día Es que si yo Tengo que obedecer A Dios Y obedecí a Dios En un área Estoy siendo Exitoso En mi vida Estoy yendo Hacia el camino Del progreso Pero en el campo Laboral Vemos que otros Tienen resultados Y es porque Esa gente Se comprometió En algo El tema No es la meta El tema Es el resultado Entonces la pregunta ¿Cómo hago Para tener Un resultado Diferente? Así que un experto Enseñó Que nunca se debe Concentrar En el resultado Sino que tenemos Que concentrarnos En el sistema Lo hablé hace ocho días ¿Cómo así? ¿Cuándo ha visto Usted gente Jugando fútbol Pendiente De cuántos goles Ha metido? No Ellos están Enfocados En el campo Del sistema En la praxis Para poder Tener un resultado Diferente Así que yo no me Debo enfocar En el resultado Sino en el sistema ¿Qué es el sistema? ¿Qué hago Consecuentemente Para un día Tener un buen Resultado? Es decir Si yo soy juicioso En un área Sí o sí Eso va a tener Un resultado positivo Si yo no tengo Una disciplina Un sistema De disciplina De disciplina El resultado Va a ser pésimo No va a ser bueno Así que el punto No está en tener metas Y el punto No está en tener resultados El punto está En un sistema En el hábito Porque el hábito Es el que genera Los resultados Positivos O negativos Porque el punto No está en la meta Porque si yo le pregunto Aquí ¿Cuántos quieren ser millonarios? Ni me responda Todos gritan que sí Si yo quiero decirle ¿Cuántos este año Quieren que Terminar endeudados Hasta los tuétanos? Nadie quiere eso Porque es una meta Yo no me quiero endeudar A no ser que sea Por inversión Así que Todos tenemos Las mismas metas Todos queremos progresar Todos queremos agradar A Dios Todos queremos ser usados Por el Señor Y todos queremos Que la empresa Vaya al campo Del desarrollo El punto no está En la meta El punto está En el sistema Porque qué cosas Hago yo Consecuentemente Para tener el resultado Tema que me ayudó Que me ayudó a leer La manera más práctica Es que usted Coja un libro Y cuando llegue En la noche Lo ponga en la almohada Para cuando usted Vea el libro Le recuerde que debe leer Entonces terminamos Entonces terminamos De hacer Entonces es donde está Pero tranquilo Tranquilo Allá vamos a llegar Obviamente Porque soy pastor Y predico la palabra Pero necesitamos Incorporar hábitos Que nos lleve A acercarnos A las personas Que queremos ser Por ejemplo Hay gente que dice Quiero ser una persona Generosa Pero del dicho Al hecho Hay mucho trecho Entonces necesitas Ejercer la generosidad Desde sacar Algo que tienes En la casa Y regalarlo Nos encanta recibir Pero no nos gusta dar Quiero ser una persona Organizada Empiece por tender la cama Y por trapear la casa Quiero ser cantante Que estás haciendo En sistema Estás estudiando Técnica vocal Todos los días Estás aprendiendo algo O en la semana Haces algo para cantar No es que Dios me llamó Pastor Dios me dijo Que mi ministerio Es cantar Y yo cantarás eternamente En la presencia de Dios Pero en el camino no Quiero ser un profesional Sabe que los profesionales Invierten dinero Tiempo Esfuerzo Sacrificio Se tiene que cortar Amistades Hobbies Porque la prioridad Es ser un profesional Quiero ser un profesional En En que área Quiero ser un profesional Eso me va a demandar Un sistema Que lo digan Las que son madres Y están en la universidad Que lo digan Las que tienen que Ministrar en la iglesia Un ministerio El esposo Los hijos Y tienes que esforzarse Al final del día No es el resultado Sino el sistema Lo que consecuentemente Hago Que otros hacen Ocasionalmente Quiero aprender A levantarme Más temprano ¿Cuántos han dicho eso? Yo quisiera madrugar Y usted está esperando Que venga Jesús Y le diga como a Lázaro Lázaro sal fuera Tienes que coger la alarma Ponerla temprano Y póngala alejada Duro Hay otros que ponen Cinco alarmas De suena esta Luego suena esta Oh yo no sé Si usted se despertó Y dijo cinco minutos más Y cuando volví Miró eran las diez De la mañana Entonces tienes que hacer Que sea obvio El hábito Que vas a incorporar Porque levantarse Temprano Para muchos es fácil Y es un hábito Para otros es el caos No soy capaz Pero para poder Entrar en ese Nuevo nivel Que me estoy retando A llegar Entonces debo poner La alarma En un punto Que va a estar Lejana a mí Para cuando suene Yo me tenga Que levantar Que campo Quiero transformar Si es en el campo De la fe Muchos dirán Quiero ser ejemplo De consagración Para mis hijos Que estás haciendo Hablas mal del pastor Cuando están en la iglesia Cuando están en el comedor Comes pastor a la chuleta Pastor al ajillo Que estás comiendo allí Está siendo ejemplo De consagración A sus hijos Usted habla mal del pastor Y luego le dice Mi hijo no hable mal del otro Cuando usted mismo Le ha modelado Gente que habla mal De la iglesia Y de los líderes De la iglesia Y quiere que el niño Vaya a los teams No sea sinvergüenza El niño no va a ir Yo si tengo un padre Que habla mal de la iglesia Para que mi papá Quiere que vaya a la iglesia De la que él habla mal Yo no voy a ir a esa iglesia Yo voy bien Y voy a ir con amor A la iglesia Que mi papá ama ir Y que honra en ese lugar Quiero ser un hombre espiritual Quiero ser una mujer espiritual Quiero conocer la palabra de Dios Hay gente que dice No este año si voy a aprender Ya hizo primeros pasos Ah no tengo tiempo Nunca vas a tener tiempo Si tú no comienzas Un proceso serio De empezar a educarte En la palabra Tu vida va a pasar Diez años más Y nunca aprendiste Es un texto bíblico Todavía vas a seguir Yendo al del brujo Porque desconoce Las escrituras Todavía vas a seguir Dependiendo del entendimiento De alguien más Para que tú puedas Ser claro En los caminos del rey Aquí en la iglesia Nos hemos esforzado Por ofrecer un proceso Sistemático Teológico Bibliocéntrico Para que usted desarrolle Un carácter En la vida cristiana Pero eso requiere tiempo Eso requiere que yo vaya Y me matricule Que voy a empezar Mi primer curso Luego el segundo curso Y voy a empezar A conocer Las sagradas escrituras O lo demás Solo es una ilusión Nunca vas a crecer En el conocimiento Quiero que Dios Use mi vida Ni me congrego Y quieres que Dios Te use No es que Dios También me usa En la casa Dios te siga usando Allá haciendo el desayuno Pero si quieres Que Dios te use Tenemos que hacer Cambios en nuestras vidas Quiero aprender a orar ¿Cómo uno aprende A orar? Orando Quiero ser amigable Es que nadie Me saluda en la iglesia Pero uno A esa persona Y tiene cara de revólver Uno siente Que le va a dar Un disparo Con solo mirarlo Así que usted Tiene que mostrarse amigo La Biblia dice Que el que quiere amigos Se ha de mostrar ¿Qué? Amigo Si yo quiero Que la gente Corresponda a mi amor Cuando yo vea a alguien Lo miro a sus ojos Y le digo ¿Cómo estás? ¿Cómo te linda? Queda linda esa camisa Mira te luce con los zapatos Bueno más o menos ¿Verdad? Tú tienes que hacer Un cumplido Tienes que amar Tú tienes que mirar A la persona A los ojos Abrazar Pero muchos queremos Que la gente nos ame Y somos agrios Somos ásperos Gloria a Dios Que esta iglesia Amamos a todos Y hasta el que se erizo Tratamos de abrazarlo Aunque no chuce Pero si yo quiero amigos Debo mostrarme ¿Qué? Amigo Yo quiero que la gente Me salude Usted saluda Es que nadie pregunta Por mí Pregunta usted Por otros Entonces tenemos Que hacer cambios Sistemas Que nos lleven Al campo De la transformación Quiero ser confiable Para poder ser usted Confiable Debe mostrar a sí mismo Con las acciones Que lo puede hacer ¿Qué hábito crees Que necesitas Incorporar a tu vida A partir de hoy? Contéstelo En el tablero De su mente Pero según los expertos No basta Para reconfigurar Cambiar el hábito No se puede cambiar Y no basta Con tratar De tener otro Hábito En nuestra vida Se necesita Sostenerlo Se necesita Sostenerlo Y Winston En 1934 Un alcohólico Concluye Que se necesita Hacer esos patrones De cambio Pero que se necesita La fe Y se necesita El entorno De personas de fe Como dice la Biblia Se necesita La comunidad De la fe Se necesitan Personas que declaren Sobre mí Tú vas a lograrlo Tú vas a poder Cuando otros te dicen No ese es un caso perdido Dios puede decir Dios te puede transformar Aunque no lo creamos Dios puede cambiar Al estafador de Tinder Puede llegar a ser Un predicador santo Que el Señor lo cambie Pero para Dios No hay nada imposible Dios puede transformar A las personas Se necesita entonces Creer que el cambio Es posible Llegamos al campo De la desesperanza Cuando nosotros mismos No creemos En que podemos salir De un atascamiento En nuestra vida Lo peor es Creer Que nosotros No podemos Avanzar De algún punto Y si usted Tiene una persona Al lado Que conoce Su área Flaca Decimos en Medellín Su área débil Entonces En vez de ser Cooperativo En la debilidad Pasa a ser Un escarnecedor Y una carga Más de vergüenza Y de culpa Pero cuando estamos Al lado de alguien Que nos dice Aunque yo sé Que esta es tu debilidad Y yo estaré aquí Para apoyarte Y vas a salir adelante Esa capacidad espiritual Y ese pronunciamiento De fe Me va a llevar A que yo me Desatasque Y pueda avanzar Si se puede Cambiar Si se puede Modificar Hábitos Que nos han tenido En un encerramiento En un bucle Constante Número uno Que le quiero Enseñar Es que Dios Puede hacer Algo grande A través De una pequeña Cosa A veces nosotros Desestimamos Las cositas Pequeñas Porque siempre Queremos las cosas Queremos los Productos Terminados Pero Dios Si obra Con pequeñas Acciones Por ejemplo Si usted va A empezar A leer No piense Que esta noche Se va a leer Ya todo el Pentateuco Primero queda Más perdido Que el papá Del chavo Queda embolatado Porque usted No va a comprender Pero si usted Comienza a leer Una hojita Hoy Una hojita Mañana Pequeñas Acciones Comienzan a hacer Algo Si yo me leo Un libro Hoy Quizás yo no voy A ser un genio Si yo me leo Dos libros No voy a ser Un genio Pero esas Pequeñas Cosas En el proceso De la vida Terminan Cooperando Me estoy haciendo Entender Si yo ese mes Me leo dos libros Me hace El super sabio No Pero si tengo Una rutina De lectura En los años Esas cosas Se van a ver Está conmigo Pequeñas Acciones Que van trayendo Grandes resultados Otro ejemplo Si mañana Alguien madruga Para el gimnasio Dos horas Hace Cincuenta Velitas Hace Otra cincuenta Abdominales Hace Nalguita Hace Más Nalguita Y el otro día Va y se mira Al espejo Ay no Tengo una nalga Una nalga paisa Echada para adelante Entonces Lo hice una vez No Tiene más nalga Un carretillero de bajada Con los aguacates Que yo No Pero si ustedes Lo hacen Y lleva tres años Algo va a comenzar A verse Se necesita Que sea Consistente Los hombres Van al gimnasio Y llegan Y se pegan De la barra Y llegan a la casa Y se quitan la camisa Y dicen Ay no Que horrible Que horrible Ay póngase la camisa Mi amor El primer día No se ve nada Ese día Va a amanecer Es molido El segundo día Más molido El tercero Usted no ve nada Al cuarto Está desesperanzado Pero si usted Sigue siendo Consistente Por allá Comienzan a verse En unas líneas Hacia allá vamos Santo Profetiza Hijo de hombre Profetiza Hijo de hombre Mi esposa Dice amén Tenía más carne Que la carnicería Las quieras Así que Hay que comenzar A hacerlo Consistentemente Y no se frustre Motívese Y busque Alguien que lo motive Para que usted Comience a crecer En ese hábito Cuando uno lo ve Y le dice Como estás de delgado Así sea por amor Y uno se las Que si en serio Si tengo más delgado En serio Motiva a continuar Empiece a hacer Cosas pequeñas Que vayan siendo Consecuentes Para modificar El hábito Que pequeño hábito De obediencia Vas a comenzar hoy Si alguien está Fumándose un paquete De cigarrillos No se fume un paquete Fume un poquito menos Alguien dice Pastor esta semana Caí una vez En pornografía Pero bueno Caías todos los días Esta semana Por lo menos Caíste una vez Perdóneme Que les esté Hablando así No eso es del Dios Eso a Dios No le gusta Y tiene que ser Transformado Cuando hay un hábito Se tiene que ir Trabajando Y quizá Para otro Te ve como El desgraciado O la desgraciada Pero tú que sabía La dimensión De adición Que tenías Tú dices Por lo menos Ya es una vez A la semana Ya es una vez Al mes Estoy creciendo Estoy cambiando No vaya a salir Con esta palabra Ahora diciendo Bueno hoy es el día De ver Porque el pastor Dijo Una vez Lo que estoy diciendo Es Que pequeño hábito O que pequeña Obediencia Vas a hacer hoy Y vas a ser Una persona De éxito Cuando termine El día Porque vas a decir Fui obediente En este pequeño hábito No fue fácil Pero lo vencí Fiel en las cosas Pequeñas Y cuando somos Fieles en lo pequeño El Señor Te va a confiar Lo grande La excelencia Nunca Es un accidente Es el resultado De hábitos Intencionales Y consistentes Uno nunca va Caminando la vida Soy excelente En todo lo que hago No La excelencia Es la consistencia De hábitos Que cotidianamente Se sostiene Si comienzas a vivir Una vida De excelencia Uno un día No se levanta Diciendo Ay A partir de hoy Estoy orando Cuatro horas En serio Yo me asusto Pastor No veo la hora De llegar a la casa Estoy que me oro Tres horas Tres horas No, no Usted comienza Con un minuto Y se aburre Al segundo minuto Usted dice Uy usted sintió Que oro como dos horas Y mira Dos minutos Pero eso Si usted se ve La serie de Netflix Y uno nunca dice Dos minutos Se va como nada Pero cuando se comienza A practicar la oración Puede ya pasar el tiempo Y usted ya dice Para mí Es un Deleite David Entendió eso Por eso David Aprendió el bucle De los hábitos Primera de David Dice así el salmo Alma mía Bendice Aunque mi alma No lo quiere Yo la forzo Para que todos Los días Yo vaya siendo Un adorador Y como conocemos A David Es que el dulce Cantor de Israel Que el hombre Conforme el corazón De Dios Y decía Alma mía Bendice al Señor Aunque no quieras Adorar al Señor Adóralo Porque él hacía Cosas consistentes Hablando entonces De la excelencia Y de las pequeñas cosas En primera de Samuel Se nos habla De un jovencito Que hizo algo Cotidianamente Que terminó Llevándolo a un hábito Y lo llevó Con excelentes resultados Él se llama David David vino Al campamento En Tezoco Y a Seca Allá en Israel Cuando estaba El paladín Llamado Goliat Lo vio desde lejos Y dijo Pero quien Es este perro Y circunciso Que se ha atrevido A desafiar Los escuadrones Del Dios viviente Fue ante el rey Saúl Y le dijo Suéltemelo 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 Que estoy que lo mato Y tenía 16 años El niño no hacía ejercicio Era flaquito Delgado Era pastor de ovejas Andaba con un zurrón Una maletica Andaba con una varita Rubio Hijo de papi y mami Y decía Suélteme ese guerrero Suélteme que lo mato Así que Saúl dijo No papi Venga calmado Y le dijo Mi rey Es que yo Cuido las ovejas De mi papá Y cuando viene el oso Y el león Entonces yo tomo la onda Y mato al oso Mato al león En otras palabras Tengo puntería Lo he hecho tantas veces Lo hago consistentemente No ocasionalmente Esa es mi vida Esa es mi rutina Esa es mi hábito Todos los días Cuido las ovejas Y he desarrollado La capacidad Que donde pongo el ojo Pongo la bala Donde pongo el ojo Pongo la piedra Así que le enfrentó A Goliat Y tomó Cinco piedras Lisas del arroyo Tomó la onda La ondeó Y dijo En el nombre de Jehová Dios de los ejércitos Tú vienes contra mí Con espada Lanza y jabalina Mas yo vengo Contra ti En el nombre del Señor Dios estaba con él Pero también había un hábito No es mayor el hábito Que Dios Porque Dios Es sobre todas las cosas Pero había Búsqueda de Dios Había respaldo de Dios Pero había intencionalidad Entendía lo que entendía Lo que era la práctica Constante Y eso lo llevó A tener un buen resultado Primero es que Lo pequeño Bien administrado Llega a ser algo ¿Qué? Amén Lo pequeño Bien organizado Se vuelve en algo ¿Qué? Nunca espere Lo grande Si no somos organizados En lo pequeño Administre lo pequeño Y le van a confiar Lo que Lo grande Llegó un hombre Conocido en el país De su preferencia O de no preferencia Si le guste o no le guste Quiero hacer solo la analogía Ardila Lulé Llegó a la empresa Solo arreglar las cajas Que en ese entonces Era de madera Amartillarlas Y terminó siendo Uno de los empresarios Más ricos de Colombia Este hombre Entendió Lo valioso De lo pequeño De administrar lo pequeño Un señor que hoy Es el dueño de ASEP Con casi 100 años de edad Aprendió a cuidar Unas resistencias Y hoy se convirtió En el dueño De la corporación Llamado ASEP Cuida lo pequeño Ah es que Dios Me llamó a las multitudes ¿Tienes grupo conexión? No Ah es que Dios Tiene un ministerio Muy grande en mí ¿Estás estudiando? No ¿Enseñas algo en la iglesia? No Para poder alcanzar Unos lugares Se tiene que ser fiel En las cosas ¿Qué? Pequeñas Otro ejemplo Hay un hombre en la Biblia Que se llama José Y dice que José Donde llegaba Prosperaba Este hombre sabía Organizar lo pequeño Sabía lo que eran Los hábitos Y sabe que gente De buenos hábitos Se hace ver Como el que tiene Malos hábitos Si usted contrata A una persona Que es mal trabajador Usted ya sabe Por los hábitos Si es bueno o es malo Si usted tiene Alguien en la empresa Y trabaja Y usted dice Esta persona A la empresa Le está haciendo ganar Cada vez más ¿Usted qué va a querer Con esa persona? Que siga ¿Qué pasó con José? La Biblia habla Que José Administraba la casa De Potifar De una manera Tan excelente Que él se iba Y dejaba todo A cargo de él Hay gente que usted dice Donde me vaya Y le deje cargo a él Se acaba con todo Pero ese hombre Podía viajar La esposa hizo Una calumnia Para José Porque trató De presionarlo sexualmente Lo cogió contra la pared Y le decía José Bésame Bésame Y él No, no, no No me haga El hombre No la quiso besar No le quiso hacer nada Así que ella dijo Que él trató De violarla Lo mandaron A la cárcel Pero como era Un tipo organizado De buenos hábitos Se levantaba temprano Sacudía la cárcel Barría la cárcel Estaba pendiente De todo Dice la Biblia Que brillaba Los barrotes De la cárcel El tipo era Aseado Eso no lo dice Pero el tipo Era organizado Al punto Que el jefe De la cárcel Dijo Este tipo Es organizado Es buen Administrador Y le puso A administrar La cárcel Así que ya El carcelero No se encargaba De nada Porque el que se cargaba De todo Era quien José Así que José Decía a los presos Bueno a cepillarse Trae la toalla Bueno lávese A ver lávese La nalga Ya se organizó El tipo era tremendo Como él aprendió A hacer Administrar lo pequeño Pasó a ser El segundo hombre Más poderoso En Egipto Dios nos bendice Pero a bendición Ser ordenados Y tener buenos hábitos ¿Cuántos dicen Amén a eso? Lo primero entonces es No desprecie lo pequeño Lo segundo es Para cambiar un hábito Dicen los expertos Que es imposible Cambiar los hábitos Y yo no voy a entrar A hablar técnicamente De esto Lo que se habla Es que se hace Reemplazo del hábito Pero no se puede cambiar Porque venimos Toda la vida Haciendo lo mismo Por eso cuando venimos A Cristo La obra del nuevo Nacimiento es gloriosa O sea el Espíritu Santo Si puede romper Ataduras El Espíritu Santo Puede hacer Que cosas que hacíamos No se hagan Entonces yo creo Que el Espíritu Santo Obra Pero también creo Que podemos ser Intencionales Con los hábitos Que queramos hacer Por ejemplo Si usted dice No el Espíritu Santo Es el que me transforma Él va a venir A leer el libro Por usted a la noche El Espíritu Santo Es mi Señor Él va a hacer Las barritas Que usted tiene que hacer No Hay cosas que hace El Espíritu Santo Y hay otras cosas Que tengo que hacer ¿Quién? Yo Entonces para cambiar Un hábito Hay que hacer Que sea obvio Le puse el ejemplo Si quiero leer Haga el hábito Obvio Aprendimos el bucle De los hábitos Hace ocho días Véalo en Youtube Quedó como Parte 1 Serie de los hábitos Serie de febrero El bucle de los hábitos Nos hablaba de la señal Cómo el cerebro Ya está condicionado Para que algo lo active Para hacer Lo que siempre hace Hablamos de la rutina Del hábito Y hablamos de la recompensa Entonces lo que hay que hacer Es activar Nuevos sistemas neuronales En nosotros Para que el hábito Sea obvio ¿Cómo así? Escriba esto Después de cepillarme Voy a hacer esto Entonces usted ya sabe Que después de que cepille Va a hacer Eso que usted quiere Comenzar a incorporar En su vida Otro ejemplo Mañana madrugo A trotar Saque por allá El leggy O con lo que usted trota Los zapatos Y póngalos en un lugar Visible Que cuando usted se levante Usted lo vea ahí Sea intencional Con el hábito Que usted va a tener Amén Comience a trabajarlo En su mente Comience a hacer Que sea obvio Y tercero Le voy a hablar De la obviedad Le voy a hablar De lo que es lógico Le voy a hablar De lo que se supone Que el cristiano hace Pero lo voy a hacer Lo tercero Es que hay hábitos Básicos Que debe desarrollar El cristiano Ay pero ¿Cómo así? El cristiano Debe desarrollar Hábitos en su vida Que lo lleven A la transformación Así que Hay un hábito Que debemos comenzar A practicar Y es el hábito De la oración Estoy hablando De la obviedad Le estoy hablando De lo que es lógico Pastor Obvio Soy cristiano Está orando Saca tiempo Para orar en la noche Saca tiempo Para orar en la mañana Saca tiempo Para orar en algún momento Para hablar con Dios Saca usted Espacio Para conversar Con Dios Así que Tenemos que volver Otra vez A que la oración Sea un Hábito Hábito Es un hábito La oración ¿Ha visto usted Un musulmán Alguna vez En Medio Oriente Fuimos hace algún tiempo Y sonaron las campanas En Israel Y empezó una voz Como Yo creí que En la segunda Venida de Cristo Y yo padre Levanta Me levanta Y luego Están sonando Las trompetas Del apocalipsis Pero luego Vi que La gente Del islam Los árabes Tendían Un trapo En el piso Y todos Lo hacen Seis de la mañana Tres de la tarde Y seis de la tarde Todos los días Es un hábito Para ellos La Biblia dice Que Daniel Tenía el hábito De orar Tres veces Al día Comience a desarrollar El hábito De la oración Si usted No le gusta Orar No se ponga Orar una hora Hoy No diga Hoy voy a orar Media hora Y pone el reloj Y empieza Padre Te doy Gracias Señor Cinco minutos Se ríe Porque le he pasado Entonces Usted comienza A poner el reloj Y decir Ya van Diez minutos Alton veinte Que más hago En estos veinte Sea obvio No ponga el celular Porque el celular Y las redes sociales Son diseñadas Con el bucle Del hábito Todo está así Porque así funciona Nuestro hermoso cerebro Entonces le pasa Como ayer Yo ayer estuve leyendo Desde las siete de la mañana Casi hasta la una de la tarde Ese fue mi tiempo De lectura ayer Ahí está mi esposa De testigo Y luego a la tarde Seguí estudiando Hasta antes de irme A casar una pareja Pero mientras estaba ahí Puse el celular Y lo volteo Y el celular Tiene una lucecita Cuando llega el mensaje ¿Quién será? Tiene que coger el celular Y guardarlo No ore con el Instagram En la mano No ore con ninguna Red social En la mano No pastor Es que estoy orando Por todos mis contactos No Guarda ese celular Para poder orar ¿Cuántos quieren desarrollar El hábito de la oración? ¿Qué vamos a empezar a hacer hoy? ¿Cuánto tiempo? Lo que usted quiera Pero empiece con algo pequeño Segundo Lea Medite Y estudie la Biblia ¿Cuánto lee En la palabra de Dios? Si usted llega esta noche Y apenas está empezando La fe No se ponga a leer El Apocalipsis No se ponga a leer Deuteronomio No se ponga a leer Levíticos Que los animales Que los corderos Que la sangre Que los sacerdotes Y usted dice Dios mío ¿Dónde me metí? Usted vaya al Evangelio De San Juan Lea la Biblia Después de que usted Lea un pasaje Voy a hacer un ejemplo San Juan 14.6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Entonces medite Ah El camino ¿Qué significa Que el Señor Es el camino Para mí? ¿Cómo yo medito En la palabra? ¿Qué pienso En lo que dice La Escritura? Juan 15 La vida verdadera Separados de mí Nada podéis hacer ¿Será que podemos Meditar en ese texto? En un texto No más En uno No necesita leerse Todos los capítulos Nos enseñaron Que si se leía Todo el capítulo Usted era más espiritual Que si se leía Todo el versículo Usted era más espiritual No Si usted por lo menos Lee un versículo Y lo interioriza Estás haciendo Acciones contundentes Que van a traer Un resultado grande Una frase Que usted medite Todo el día Está usted haciendo Primeros pasos Enero En marzo Amor Empieza en marzo El otro nivel Marzo Empieza el nivel De primeros pasos Está usted en 12 pasos Vaya Los que terminaron El proceso De formación Viene un seminario Del tabernáculo Vaya y estudie Más la palabra Siga creciendo En la palabra Del Señor Tercer hábito Congréguese Vaya a la iglesia Aprenda a ser disciplinado Vaya a la congregación Escuche la palabra Aquí estamos Todos los que nos gusta Congregarnos Amén Entonces Ese punto aquí No aplica Para nosotros Le estoy hablando De la audiencia Equivocada Si usted Quiere crecer En la vida espiritual Y quiere tener Desarrollo Si usted no ora No lee la Biblia Y no se congrega Que resultado Quiere tener Entonces tengo que Aprender a que A congregarme Porque cuando me Congrego Allí envía a Dios Vida eterna Salvación Abundancia De su presencia Es cuando el cuerpo De Cristo se junta Que viene la presencia Del Señor En medio nuestro Aprenda a congregarse Aprenda a dar Para la obra De Dios Si usted viene A la iglesia Aprenda a dar Porque el pastor Se lo dice No la Biblia dice La palabra del Señor Dice conforme Cada uno prosperó Aparte la ofrenda Para el Señor Lo dice la Biblia Ya en la escritura Malaquías habla De traer las ofrendas A la iglesia Y usted ya va A dar la ofrenda Y saca el billete Ese que es como Que tiene por allá Como unas imágenes Del valle Del Cocorá ¿Cómo es que llama? Ese es de cien mil Cierto Y usted dice El Señor reprenda Al diablo Aprenda a dar En la iglesia Ya cincuenta personas Han dado ladrillo A ladrillo Pero de esas cincuenta personas Personas han repetido Entonces son menos de cincuenta Y somos una iglesia Casi de mil personas ¿Es una meta para usted? ¿O usted cree Que es un anuncio De la iglesia más? ¿Cree usted Que usted hace parte De la iglesia el camino? No es que no tengo En tres años Que lo hemos anunciado Hasta en un ahorro Ya usted hubiera sido parte Del protémpolo De la iglesia Esto no es un tema De treinta personas No es un tema De un grupito Y del que repite Comprando ladrillo Para contribuir Para la construcción Esto es un tema De la iglesia Es que no tengo Nunca vamos a tener Sé disciplinado Haga una alcancía Y diga Esto es para el Señor Y me voy a poner Esta meta No tengo Pero esta es una meta Aprenda a darle A la casa Del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y por último Y termine Gloria a Dios Aprenda a construir Buenas relaciones Dice la escritura Que Jesús vio a Mateo Sentado en el banco De los tributos públicos Y fue y se sentó Con pecadores Comió, desayunó Con los pecadores Si quiere tener Buenas relaciones Relaciones de bien Con la gente Trate bien Las personas No sea grosero Con la gente Sea agradecido Y agradecida Con los que le ayudan Valore los que Siembran tiempo En usted Genere buenas relaciones Hoy yo te desecho Y te trato mal Y mañana Puedo necesitar Tu ayuda Aprende a dejar Puertas abiertas Donde quiera Que usted llega Si no está de acuerdo Con algo Con alguien Por lo menos Maneje Las relaciones Enséñele A sus hijos A manejar Relaciones sanas Porque eso Les va a llevar A la bendición Esta mañana Le dije A la iglesia Los padres Que están acá Póngale en tareas A los hijos Para que sean responsables Aunque esto no va En el punto Ya que me lo salte No lo voy a dejar pasar Hijos que en la casa No lavan la losa Que la mamá Le lava los calzoncillos Que la mamá Es la que le tiene Que sacar toda la ropa Bajo la cama Para llevársela a lavar Aprenda a poner Responsabilidades A sus hijos El jueves Pedrito lava la losa El miércoles Sarita lava la losa El viernes Yo lavo la losa Al otro día El esposo Distribuyase En las tareas Hijos en la casa Que no son responsables Cuando se casen No lo serán No van a aprender A asumir la vida Con responsabilidad Ay es que Dios No me bendice Es que estás lleno De malos hábitos Sabe que en mi casa Yo nunca cociné Nunca cociné En mi casa Y llevo 14 años De casado Y nunca he cocinado Mi esposa tampoco En eso nos entendemos A mí Yo nunca Mi mamá Me dijo Que cocinara Yo tampoco Me dispuse Para eso Hoy Al día de hoy Yo no No me ponga A cocinar No me gusta Cocinar Pero de pequeño Siempre me gustó Trabajar Dios me bendice Pero aprendí A ser Trabajador Mi papá Me apoyó En eso Apenas Me dio Hablé ronco Me pusieron A trabajar Venga A producir Pero yo recuerdo Cuando tenía 6, 7 años Mi mamá Hoy no está aquí Estaba por línea No podían venir Mis padres Así que Yo recuerdo Que había una canequita De esas Del tamaño Como de la mitad De la caneca De pintura Ese es lo que llamamos Un cuarto de pintura Cierto De ese tamaño Y yo vivía Encima de mi papá Que me hiciera pasteles Para ir a venderlos Y era de él Que me hiciera Yo tenía 6 años Y mi papá Me hizo una canequita Me echó 5 pasteles Y los 5 o 6 Lo que le cabería Era una canequita Así Y recuerdo Que yo salí Por la cuadra Y mis papás Mirándome Así desde lejos Porque yo decía Que yo quería Trabajar Así que yo me fui Por la mitad De la cuadra Pasteles Y le dije Ay mira ese niño Como abusan de él Quiere su papá Y yo soy un niño Abandonado Y recuerdo Que le di la vuelta A la manzana Y llegué Vendí como 2 pasteles Y yo estaba feliz Luego yo veía Que en esa época La gente vendía churros Muchos churros Buñuelos Mi papá Trabajaba con esto Yo le decía Papá hágame Yo quiero vender churros Pero como vas a vender churros No, no Un día mi papá Me hizo una lata chiquita Y yo me fui Con unos churros Y como yo creí Que era salir Y llegar con la lata vacía Cogí 3 churros Y los tiraba Para la montaña Y llegué yo Sin churros Y sin plata Enseñele a su hijo A ahorrar Quiero una Xbox Quiero unos tenis Dele al hijo Complázcalo Pero usted le va a decir De lo que yo le doy Va a aprender a qué A ahorrar Va a ahorrar Si usted quiere tal cosa Va a empezar a ahorrar Y usted va a forjar Y usted va a forjar en el niño Disciplina Autocontrol Para que él aprenda a ahorrar Para que un día Se compre lo que él quiera Para que él tenga dominio En sus finanzas De lo que yo le doy Va a ahorrar Y va a ofrendar Y usted le va enseñando Al niño Que vaya teniendo esto Hijos Que hoy día en la casa Vienen donde el papá Y le dicen Papá Necesito El pasaje Para ir a trabajar Es hora Que usted le enseña A su niño De 40 años A ser responsable Un aplauso al Señor Colóquese sobre sus pies Colóquese sobre sus pies Cuántos queremos Tener nuevos hábitos Amén Necesitamos Para cerrar Esta sesión Este espacio Cuántos creen Que esto fue Un tiempo Empoderamiento De crecimiento Amén Le voy a pedir Entonces dos favores Para salir Así haya ofrendado Y todo Pido que se quede quieto Hay gente que dice Ah no, no Yo me voy Ya ofrendé No, no, no Y así haya ofrendado Quédese en este espacio Porque vamos a hacer Dos oraciones potentes Primero Si yo puedo controlar Todo No necesito a Jesús Si yo puedo controlar Todo No necesito El Espíritu Santo Pero yo si creo Que necesito El Espíritu Santo Para romper Ataduras en mi vida O sea Llevo tanto tiempo Luchando con algo Que no he podido Entonces necesito ¿Qué? Esa va a ser La primera oración Que voy a hacer El Espíritu Santo El Espíritu Santo